Ahí está. Víctor, buenas noches, ¿cómo va todo? Buenas noches, Yance, todo muy bien, gracias a Dios. ¿Todo bien, hermano mío? Sí, gracias a Dios, sí. Qué bueno, qué bueno. ¿Estás en el país o fuera? Estoy aquí en el revés, sí. Ok, ah, qué bien. Tranquilito ahí. Tranquilito en casa, no hay de otra. No, no hay de otra, es verdad. Hay que hacerlo así y que nuestros amables, nuestra audiencia, ¿verdad? Se dé cuenta que así es que tiene que hacerlo, que hay que estar en la casa. Sí, así mismo es lamentable, pero hay que tomar esa medida. Es la única forma que hay de uno evitar las complicaciones. Pablo, entonces para conocer a Víctor Robles. ¿Dónde nace Víctor Robles? ¿Cuántos años tiene? Obviamente para la audiencia que no lo sabe. Y obviamente, Víctor, te agradezco tu tiempo para con nosotros. ¿Dónde nace tu pasión por la pelota? Si te gustaba otro deporte. Vamos a hablar un poquito de eso. Bueno, la verdad, sí, desde pequeño, tú sabes, me mantuve observando lo que es el básquetbol. Me gustaba mucho, pero siempre, o sea, siempre he tenido en el corazón el béisbol. Y se me hacía difícil, tú sabes, porque siempre quería estar metido en una cancha de básquet. Entonces, la persona le decía a mi padre que tenía futuro, pero que el básquet me podía latimar, que me sacaran de la cancha. Y, bueno, tenía mucho amor por el básquetbol, como te dije. Y fue algo que, o sea, se me hacía difícil, como te acabo de decir. Porque eran dos deportes que quería estar, como dicen por ahí, quería estar con el malo y quería estar con Dios. ¿Tú me entiendes? Ok. Pero pude salir adelante, lo que es el mismo, gracias a Dios. Ok. ¿Dónde naces? Nací aquí en la capital. Ok. ¿Edad? Tengo 22 años. ¿Qué fe? ¿Cuál es tu fecha de nacimiento? 19 de mayo de 1997. Tú trabajas para la Mayor League, me estás investigando. No, 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 es por mí. No, yo sé. Ahorita pregúntale. Yo sé, yo sé, ya sé, relajando. Esa cosa ahí. No, no, está bien tranquilo. Eso es un momento jocoso. ¿Dónde te criaste? Bueno, me crié aquí en el... Se llama Organización de la Esperanza. Se abica de Alma Rosa. Son dos barrios que están aquí por la carretera de San Isidro. Ok. Cerca de Alma Rosa. Le queda la urbanización Italia, alrededor. Y me crié ahí con mis padres. ¿Y ahí de San Isidro en Wellington Castillo? Sí, estamos cerca, sí. Ok. ¿Y Carita? Devers. Oh, Devers, sí, también. También. De la zona ahí, ok. Entonces, ¿cuál es tu jugador preferido en baloncesto? ¿O cuál es? Kobe Bryant. Kobe Bryant. Sí, Dios lo tenga en gloria. ¿Tú eres seguidor de los Lakers? Sí, siempre he seguido a los Lakers. Tú sabes, la forma como él jugaba el baquetbol. Me llamaba mucho la atención. Y, bueno, que Dios lo tenga en gloria. Tú sabes, Tri, que habla de Kobe ahora mismo. A ti había que hablarte las orejas. Entonces, muchachos, déjelo a que volvente. Que el futuro es la pelota. Sí, mi papá le llegó a decir a los muchachos de la cancha que cuando me veían ahí que tenían, o sea, tenían el derecho de entrarme a palo, sacarme de la cancha como sea. Tú sabes dónde decir, pero sacarme de la cancha a como de lugar. ¡Guau! ¿Cómo? O sea, así era tu amor por el baloncesto. Sí. Incluso, como quiera me le escapaba. Tú sabes, la hora, bueno, donde yo sabía que no iban a estar los muchachos que conocían a mi papá. Me le escapaba y me metía a la cancha como de desobediente. Ok, ya entiendo. Ya entiendo. ¿Cómo se llama tu papá? Víctor Robles. ¿Víctor Robles y tu madre? No, Marcia Brito. Ok. Entonces, ¿cómo Víctor ganó el pleito, don Víctor? ¿Cómo lo ganó? ¿Al final, cómo fue el asunto? Bueno, cogí conciencia, tú sabes. Cogí conciencia. Vi un par de los amigos míos que se latimaban en el backboard. Y le retomaba mucho. Le retomaba mucho tiempo para volver a la cancha. Y era algo que, ¿qué te digo? Tú sabes, en nuestro país, ya que tenemos algunos basquebolistas que han jugado al NBA. Sí. Tú sabes que es más difícil que el béisbol. Entonces, cogí conciencia, cogí conciencia y me fui por el camino del béisbol. Ok, perfecto. Un abrazo a Stalin Cuevas. Y gracias a mí, don Escribio. Sí, debe de darle en vivienda. Y después cogió para allá, pero debe de darle más en vivienda. Gracias por la aclaración. Víctor, entonces, ¿cómo se da tu paso a la firma? ¿Cómo se procede eso? ¿Cuál fue tu bono? ¿Tú tuviste muchas pruebas? ¿A ti en un momento no te querían? ¿O tú tenías esa proyección siempre? Yo entrenaba aquí a lo primero cuando era más, bueno, cuando era un chamito. Estaba en una liga que se llama Robinson de la Cruz, aquí por el Parque del Este. Entonces, de ahí, cuando cogí la edad de 12, 13 años, estaba aquí en Urbanización de Italia, en un play de softball. Ahí entrenaba, ahí fue como un programa, ¿sabes? Lo que llamábamos un programa, que además se enfocan en ti, te entrenan duro a diario. Y ahí estaba en el programa Manzanillo. Fue un señor que me ayudó mucho. Bueno, todavía hoy en día me sigue ayudando. Y ahí, como él no tenía el recurso, tú sabes que hoy en día el béisbol y los equipos se llevan más por el nombre. Del nombre que tengo en una academia y eso. Y como él no tenía el recurso, de ahí él me, como que en día se me vendió a la academia Franklin Ferreira. Eso está aquí en el iguero. De ahí fue que, bueno, tuve muchas pruebas, sí, tuve muchas pruebas en el béisbol. Incluso la academia ahí a lo primero no, o sea, no me veían con buen ojo, tú sabes, al ser pequeño. Bueno, tenía las habilidades, pero aún no las tenía bien desarrolladas. Pero tenía las habilidades y, ¿qué te digo? Esa fue una prueba que, la primera prueba que pasé en béisbol, que no me veían con buen ojo. Pero gracias al hitting coach que había ahí, de la cruz, a pedido de la cruz. Me ayudó mucho. Se enfocó en mí. En mi capellán también, que ahora él preparó el físico de nosotros. Se enfocó, él habló con de la cruz, de la cruz, y él hablaron, tuvieron una conversación. De la cruz le dijo, oye, a mí que me gusta el chiquito, porque nos llevaron dos. O sea, del programa Marzanillo fuimos dos peloteros. Había uno que tenía más tatura que yo, y yo. Y nada, se enfocaron más en el grande, tú sabes, cómo era más grande y eso. Bueno, el fin es que de la cruz y capellán tuvieran una conversación. Oye, tú le trabajas la pierna. Yo me voy a fajar con él, con el bate. Y bueno, la defensa, que se encargue a fulano. Pero a nosotros que le interesa el muchacho. De la cruz siempre tuvo esa visión, tú sabes. Él vio a través de mí. No me vio en ese momento, sino me vio en un futuro. Tuvo la visión. Él me jaló aparte. Me dijo, óyeme, yo quiero que tú te quedes aquí, tú sabes. Estoy teniendo unos conflictos porque tú te quedes aquí. Pero yo sé que tú te vas a quedar aquí. Y no quiero que tú me quedes mal. Y hasta hoy en día, tú sabes, he mantenido su palabra. Y bueno, capellán se fue a favor conmigo. Capellán, sabe, preparador físico que es muy reconocido. Es un chamaco que trabaja duro, ¿sabes? No, no, capellán es guania. Capellán nos relaja. Sí, capellán trabaja duro. Yo llegué haciendo siete, recuerdo como si fuera hoy siete. Siete, uno a las sesenta yardas. Y yo nomás duré dos meses para firmar en esa academia. O sea, yo trabajaba en la mañana, trabajaba en la tarde. Hubieron muchos compañeros cuando trabajaban en la tarde que, o sea, me llamaban frustrado. Tú lo que estás frustrado. Pero yo lo que en sí era que quería, tú sabes, porque no quería que la palabra de la cruz y la de capellán anduvieran jugando por el piso y que después nadie le tome su palabra. Capellán me ayudó mucho. Bueno, en esos dos meses yo bajé la velocidad de seis, tres. ¿De siete, uno a seis, tres? Sí, de siete, uno a seis, tres. Él se enfocó mucho en mí, se enfocó, la verdad que le agradezco mucho. Bueno, le sigo agradeciendo porque seguimos trabajando juntos. Claro, claro. Y, bueno, a seis, tres, como te dije, bajé a seis, tres. El primer, bueno, en pelota, así como ya en equipo profesional, antes de firmar mi contrato. No tuve de que, no tuve de que coger mucha lucha, como decimos nosotros, y que haciendo trallado. Me acuerdo hoy, yo no hice, si hice más de siete trallados fueron muchos. Ok. Entonces, bueno, un showcase que tenían ahí en la Academia Franklin. Tampoco me querían exhibir en ese showcase de la cruz que metió la mano para que me metieran, tú sabes. Y, bueno, salí ahí. Fue uno de los que mejor corrí, gracias a Dios. Pude exhibir el brazo. En el bateo tenía que trabajar todavía un poco más, pero de la cruz, tú sabes, gusté mucho. Y ahí me invitó la organización de Oakland. Me invitó allá a la Academia. Allá hice, le hice un trallado a ellos. Me fue bien. Y creo que le hice, si mal no recuerdo, le hice un trallado a los Phillies. Y hice como tres trallados en Washington. O sea, me vieron dos veces afuera y una vez dentro de la Academia. Ok. El rechazo venía, entonces, en la liga pequeña. Ahí fue el tema. Contigo. ¿Qué te digo? Sí, porque, bueno, es lógico. Tú me entiendes. Yo soy de los que digo, que tú no puedes rechazar a nadie si tú sabes el futuro de esa persona. Tú me entiendes. Porque tú no sabes cómo él puede desarrollar. Pero es lógico que hoy en día los bucones, como decimos nosotros, lo que buscan es pelotero hecho. No quieren coger lucha para hacerlo ellos. Tú me entiendes. Exacto. Entonces, eso fue algo que pasó. Y, bueno, hasta hoy en día, gracias a Dios, tú sabes, no he hecho quedar mala de la cruz, capellán, como te dije, y a mi persona. Pero, Víctor, pero perdón. Eso a ti en el momento no te gustaba. O sea, tú encontrabas un refugio en De La Cruz y capellán, pero me imagino que eso te chocaba a ti y te ponía a pensar muchas veces, ¿verdad? La verdad, sí me sentía al menos. Me sentía, tú sabes, me sentía, a veces me hacía daño, pero a la vez me daba fuerza. Porque eso era lo que me motivaba a ir toda la tarde a trabajar mis piernas, a la loma. Que teníamos una loma ahí cerca de la academia. Y, pero le agradezco, a pesar de todo eso, tú sabes, le agradezco mucho a la academia, a Franklin Ferreira, porque me dio la oportunidad de estar en una academia. Ok. Y de ahí fue que pude ser profesional, tú sabes. No soy malagradecido en esa parte. Pero estamos hablando de lo que es. ¿Quién te, quién, el nombre de De La Cruz, cuál es? De La Cruz, no recuerdo bien el nombre. Yo sé, porque nosotros siempre le decimos crues, le decimos crues o De La Cruz. Ok, perfecto. Entonces, ¿con cuántos años firmaste y el bono? Yo firmé a la edad de 16, julio 2, 2013. Yo amarré para el 2013 y 2014 fue mi primera temporada. El bono mío fue de 225 mil dólares. Ok. Ajá. Con los nacionales. Con los nacionales de Washington. Ok. ¿Hubo mucha puja, hubo muchas jaladeras con la negociación o fue una negociación tranquila? La verdad, no te sé decir en ese, tú sabes, porque uno es jugador, uno no se enfoca tanto en eso. Bueno, en mi caso no tuve... ¿No te involucraste en eso? No tuve mucho conocimiento sobre eso. Lo único que me enteré fue que firmé, que había firmado. Aún no sabía el bono y después fue que me había anunciado el bono. Y el hecho de no hacer quedar mal a los que creyeron en ti, obviamente. Ese sería tu punto en agenda. Sí. Modeto Ulloa fue el escado que me firmó. Modeto Ulloa también. Ese fue otro caso en la academia de los nacionales que... O sea, yo le llamé mucho la atención. Incluso me había visto dos veces por fuera y quería que me llevaran allá a la academia. Modeto siempre estuvo dándome apoyo. Y siempre confié en mí. Sandy Martínez también, que es el manager de aquí de la GCC, de la Dominican Summer League aquí. Y me apoyó mucho también. Y son personas que, tú sabes, uno siempre va a tener presente porque nunca le dieron la espalda a uno. Ok, qué bien. Perfecto. A los amigos que están ahí, Víctor ya habló de su firma, la academia en la que estaba, las personas que le dieron el empujón, ya dijo el bono. Y tranquilo, que no habla del clásico. No se desesperen. Un abrazo a Ege Reyes, que está ahí. Un saludito para él, fanático de la pelota. Nuestra gente de Barcelona, hay gente en Barcelona, en Zurich, en México, en Panamá. Están ahí, Argentina también, Venezuela. Y ni hablar de toda la República Dominicana. El Cibao, el Sur. Gracias a todos ustedes. Víctor, en tu trayecto por Liga Menor, entonces, ¿cómo era el empuje? ¿Y cuándo te diste cuenta o cuándo te llegó a tu entorno? A tu entorno. Atención, a mí me voy a pegar al monte. Oh, gracias a Gabriel Locoa. ¿Cómo te llegó entonces el entorno de que Grandes Ligas estaba ahí? O sea, el muchacho que firmó, que algunos no creían en él, pero que ya Grandes Ligas se veía que estaba en su ruta. La verdad es que yo elegí ser beisbolista. Tuve esa meta, ¿sabes? De llegar a Grandes Ligas y no tanto llegar, sino mantenerme. Tuve ese enfoque. Y siempre, mucho antes de ser profesional, siempre tuve ese enfoque. O sea, mi meta era llegar allá, permanecer. Y siempre tuve, siempre trabajaba, ¿sabes? Nosotros, yo trabajaba siempre letras. Y me ponía un ejemplo, fue cuando estábamos en la temporada, en la off-season. Capellán me ponía un ejemplo 10 esprinos y yo trataba de hacer 12. Y siempre trataba de darle letras, tú sabes, porque veía, o sea, veía el sueño al doblar de la esquina. Ok. Pero veía que si no me esforzaba, no lo iba a lograr. Ok. ¿Y en Liga Menor cómo fue? ¿Fue un camino complicado? ¿Qué pruebas tuviste? ¿Qué anécdotas puedes compartir con nosotros de momentos quizás complicados en Liga Menor? La verdad no fue un trayecto muy largo, que diríamos, tú sabes. Turé tres años y medio en Liga Menor para ascender a la Grande Liga. Y fue, siempre tuve enfocado. Siempre tuve enfocado en poner buenos números, ayudar al equipo y ser buen compañero, ¿sabes? Siempre he estado enfocado en eso y gracias a Dios tuve una carrera muy corta en Liga Menor y pude lograr el sueño. Ok. Debut en Grandes Ligas. Dime de ese momento, ¿cómo te enteraste que ibas para el equipo grande? Bueno, me acuerdo como si fuera hoy, la temporada, estaba en AA, finalicé la temporada en AA en 2017. Y cuando estoy en la casa empacando, estoy empacando. Terminé un poquito resentido de mi pierna derecha en el hockey. Sí, el último juego me sacaron como en el séptimo inning, si mal no recuerdo. Y nada, estoy empacando mi cosa que, bueno, al otro día me iba, venía para acá para R.D. Y cuando estoy empacando, me llega un mensaje de un muchacho que trabaja en la oficina. Me dice, oye, mañana no te puedo ir para R.D., tú vienes para Florida. Digo, bueno, está bien. Me dice, en un momento te hago llegar el vuelo, te hago llegar la información y todo eso. Digo, está bien. Nada, llego a Florida y era para chequearme la pierna. Me estaban chequeando en el training room. Y, ¿cómo te sientes? Digo, no, el amanece mejor. Me pusieron a correr. Pusieron a correr la base, dígame. ¿Cómo te sentiste corriendo la base? Digo, no, me sentí bien, me sentí bien. Un poquito cansada la pierna, pero bien. No sentí lo que sentí ayer. Bueno, me dieron terapia. Al día siguiente lo mismo. Al tercer día después de correr la base, me jalaron para la oficina. Ahí estaba el muchacho que te dije de la oficina, que me mandó la información del vuelo. Y estaba el jefe por videollamada. Él me estaba preguntando cómo me sentía la pierna. Le dije que bien. Y me dijo que si tenía ropa adecuada para asistir a la Grande Liga. Le dije que sí que tenía, pero que podía comprar más. Y me dijo, bueno, pues si tienes que comprar, ve con fulano que te lleve a la tienda. Compra ropa que hoy te une al equipo grande. Wow. Sí. Estaba en Florida y el equipo estaba en Miami. Ok. O sea, nada más tuve que manejar Miami. Tú lo tuviste que manejar. ¿Y quién te recibió allá en el equipo grande? ¿Y quién te dio el under the wing? El apoyo, como se dice en inglés. Bueno, la verdad, cuando llegué, los muchachos estaban ya preparados para el juego. ¿Sabes? El clubhouse estaba los muchachos en el dogado, como te dije. Pero cuando subió, subió Jason Webb. La primera persona que me dio fue Jason Webb. Ok. Sí, me saludó, me dijo, bienvenido al equipo y eso. No podía bajar el dogado porque la prensa no se podía enterar de que yo estaba ahí ya. O sea, no podía bajar el dogado. No, me tuve que quedar en el clubhouse. Y nada, después cuando nos íbamos para el avión, que íbamos a viajar para Washington, ahí los muchachos me recibieron con fuerte aplauso y me dieron la bienvenida del equipo. Ok. Ahí está Pedro Severino en el chat. Te mandó saludos. Es mío, es mío, es mío. Y él dice, el Vilo, dijo él. Un saludo ahí. Tú tenías un apodo, por cierto, Víctor. La verdad, no. No. Bueno, sí, en el barrio, pero en pelota no, pero en el barrio me dicen, me decían vacacito, me dicen vacacito. ¿Vacacito? Sí, a mi papá, a mi papá siempre le han dicho el vacá. Ahí en el, tú sabes, como un derivado. Me decían, me dicen vacacito por ahí por el barrio donde me trío. Ok, ok. ¿Tú terminaste el bachillerato? No, llegué hasta el tercero. En tercero. Pero tú te manejas muy bien, Víctor. O sea, se ve que tú lees mucho y te desenvuelves muy bien. La base, la base, la educación en la casa, tú sabes. Ok. En la casa había chucho para que se equivocaba. No tuve esa niñez, no, pero mi madre siempre me... ¿Tu madre? O sea, que mi madre, no tuve esa niñez así de fuerte y eso, pero que mi madre siempre se enfocó en enseñarme los valores, mi padre también. Perfecto. La broma de novato, ¿de qué te la hicieron en Grandes Ligas? No tuve broma. No. Solo cuando, o sea, de recibimiento así, una broma, no. Si no, nos vistieron. Exacto. Nos vistieron, nos vistimos de, como de unos jamaiquinos. O sea, todos los novatos. Sabe que anteriormente al que llamaban al equipo grande era que le hacían la broma a ese solo. Ya, o sea, en el equipo de Washington lo hacen en conjunto. Todo el novato, todo el que sea novato ese año, nos vestimos de algo. Ok. ¿Y de dónde a dónde fue el trayecto? Porque siempre en un vuelo y lo dejan caminando después, ¿verdad? Sí, sí. Fuimos a Colorado. Teníamos un road trip ahí a Colorado. Y ahí cuando llegamos al hotel, Mike Chelsea nos sacó para un restaurante. Y tuvimos que andar a la ciudad caminando con él. La ciudad entera. Divertido así. Pero fue algo divertido. Ok, ok. Dice Severino que el de él es DJ Culebra. No sabía eso. Él te encuerda, parece, ¿verdad? Él te encuerda. Él es así. No te apures. Él te encuerda. Un abrazo a Nathanael Vidorio, a nuestra gente de Bonao que escribieron. Mi hermano Martín, esa pregunta va en breve. Héctor, lo veo por ahí también. Eduard Soto. Shea Marcel. Hay una joven ahí de La Esperanza que te mandó saludos. Por cierto. Saludos, saludos a todos. Algún fanático que hay en inglés que habló del título de la serie mundial pasado. Parece que todavía la está celebrando. Está por ahí. Víctor, en tu caso, ¿con quién es que mejor te llevas en el equipo de los nacionales? Me llevo bien con todos los compañeros, ¿sabes? Me enfatizo en eso, en caerle bien a todo el mundo. De ser un buen compañero. O sea, de siempre estar ahí para lo que sea que me necesiten. Pero con los latinos, uno siempre está más en conjunto. Tú sabes, uno viene de aquí, de su tierra criolla. Me llevo bien con Juan del Suero. Juan Soto. Fernando Ronnie cuando estuvo ahí. Tremendo compañero de equipo. Pero, como te dije, trato de llevarme bien con todo el mundo. Ok. ¿Y tu relación con Soto, cómo es? Una familia, somos hermanos, ¿sabes? Soto, un tremendo muchacho, muy humilde. Y nos llevamos como hermanos. En lo que él me puede ayudar, él me ayuda. En lo que yo puedo ayudar, él me ayuda. Y, o sea, nos llevamos así como en familia. Ok. ¿Ustedes no tienen un nombre uno con el otro? Un nombre. Ah, yo le digo el Gambi. El Gambi, que yo le digo. El Gambi. Sí, el cariñito. ¿Y él a ti cómo te dice? No, él me llama normal. Normal. Tú le dices el Gambi. ¿Por qué tú le dices el Gambi? Tú sabes que él tiene la pierna, él es medio gambadito. Ok, tú le dices así. Sí, el Gambi de cariño. Perfecto. Y de esos caballetes del equipo, yo sé que tú dices que eres buen con todo, te llevas bien, pero quizá hay uno que bromea más que el otro. Y me refiero a hombres como Scherzer, Strasburg y quizá otro jugador que esté ahí. Scherzer es un hombre tremenda persona. Demasiado, ¿qué te digo? Como decimos nosotros, loco. Así como que, para lo que él es, tú sabes, tú dices, wow, qué tremenda persona este señor. Cuando él va a pichar, tiene su enfoque, ¿sabes? Tiene un enfoque demasiado grande. Por eso es uno de los mejores en la liga. Pero con uno de los caballetes que mejor me llevo es con Aníbal Sánchez. Ok. Aníbal Sánchez. Tú sabes, ya que es latino, podemos conversar más, podemos, tú sabes, compartir palabras y así. Ok, ok. Víctor, ¿qué se siente estar en el Jardín Central cuando pichan esos caballos? Strasburg y Scherzer. La verdad me siento, me siento orgulloso, me siento orgulloso, tú sabes. Y me siento, me siento normal. Aparte de sentirme orgulloso, tú sabes, de estar ahí atrás, protegiéndole el terreno, esos caballetes. Me siento, me siento normal así porque, ¿qué te digo? Siempre fui detrás del sueño y me preparé para el sueño, para que el sueño, como decimos, para que el éxito no me sorprenda. Ok, qué bien. Un abrazo a Carlos de Sabana Perdida, Andrés Mejía. Y me preguntan por tu relación con Bryce Harper. ¿Cómo era? Tremendo compañero, tú sabes. Él era reservado, reservado en sus cosas, pero siempre me dio apoyo y siempre me dijo que lo que sea que tú necesites, déjame saber. Ok, ya está la pregunta de Harper ahí. Víctor, ¿qué tan orgulloso o qué tanto tú te prometiste a ti ser reconocido por tu juego completo, pero en especial tu defensa? ¿Qué tanto trabajaste para eso? Y me refiero a la pasada temporada sobre todo. Bueno, la verdad, la defensa, yo salgo diario al terreno, salgo diario al terreno y hago cualquier drill que me ayude. Yo creo unos drills que, o sea, que es algo que pueda pasar en el juego, tú sabes. Me hago muchas cosas, pero todos los días, antes de batear, antes de la práctica de bateo, yo salgo y hago un early walk, como decimos nosotros, como decimos en inglés. Y trabajo temprano y trabajo algo en la defensa, lo que sea. Trabajo, a diario. Ok. ¿Tú alguna vez pensaste que te iban a reconocer como uno de los mejores jardineros defensivos en la Liga Nacional? Claro, claro que sí, porque fue, o sea, todavía sigo trabajando, no me conformo. Para mí yo no he hecho nada, no he logrado nada de lo que quiero lograr, pero como te dije, siempre me estoy preparando para el éxito, para que el éxito no me sorprenda. Y que, o sea, tú no has logrado nada, entonces, ¿qué es lo que tú quieres lograr? Vamos a ver. Bueno, sé mejor cada día, ¿sabes? Si mi porcentaje de fieldeo el año pasado fue en ochenta y pico, noventa y pico, yo quiero, si fue en noventa y uno, yo quiero el próximo año, yo quiero el noventa y tres. ¿Sabes? Como superarme a mí mismo. Ok, ok. ¿Y qué, por ejemplo, qué comentarios tú escuchas sobre tu defensa o qué tú has escuchado? ¿Quién se te ha acercado? ¿Quién te ha elogiado? ¿Qué tú lo puedes compartir con nosotros? Bueno, en la defensa, Gerardo Parra, ¿sabes? Gerardo Parra llegó al equipo sin conocerme, sin tener confianza conmigo. Me dijo, oye, me ven acá, ¿tú sabías que tú eres un guante de oro? Y yo le dije, yo estoy trabajando para eso, sí. Me dijo, tú no estás trabajando todavía, como tú tienes que trabajar. Tú tienes una habilidad ahí atrás, me dijo. Tú tienes una habilidad porque nosotros nos enfrentamos cuando él estaba con San Francisco. Ok. Y él me dijo, yo estuve observándote, yo estuve observándote. Cuando tú le hiciste el lado al jugador de nosotros que se montó de segunda para tercera, que tú tiraste la bola de ahí atrás, casi de la pared, como tan fácil así. Todavía te viste vago y le hiciste algo. O sea, yo quiero que tú seas más agresivo ahí atrás. Que si tú vas a tirar la bola, tíralo. O sea, que no tengas miedo. Y Gerardo Parra me ayudó bastante. Ok. En cuanto a la defensa. Bueno, y no es un secreto, todo el mundo sabe que el guante de oro también tiene dos guantes de oro. Sí, sí, claro que sí. Eso es así. ¿Dominicanos que te han dado buenos consejos? Caballo en Grandes Ligas. Fernando Rodney, David Ortiz, Robinson Cano. ¿Qué te dijo Rodney? Rodney, Rodney me dijo que juegue la pelota sin miedo. O sea, que si voy a cometer un error, que lo comete agresivo. Que no se vea como que lo cometí por miedo. Ok. David Ortiz. David Ortiz. Que salga a dar el 100% cada vez que me ponga el uniforme. Que me siento orgulloso cada día que me ponga el uniforme. ¿Robinson Cano? Que siga trabajando duro. Que no me canse. Y que siga enfocado. Ok. Perfecto. ¿Qué se siente a tu edad haber estado en una serie mundial? Y te pregunto si en esa post temporada tú llegaste a sentir la presión. La verdad, ¿qué te digo? Uno siente su cosquillita. Si te digo que no sentí presión, te estoy mintiendo. Uno siente una cosquillita. Pero como en el 2017 yo pude hacer el roster del playoff. O sea, yo fui ascendido en el 2017 y ese mismo año en julio del 2017. Y ese año el equipo se metió en post temporada y pude hacer el roster. No jugué. No te digo que fui titular. Pero tuve ahí. Tú sabes, ya sentí la adrenalina y eso. Y estaba más suelto ahora. Pero sentí a la cosquillita como quiera. Porque es algo que tú sabes, todo el mundo quiere. Todo el mundo quiere ser campeón. Y cada jugador tiene que sentir su cosquillita. Ok. Aunque quizás el bate no estaba como tú querías, pero tu defensa ayudó. Yo sé de lo que digo. Que el juego se trata entre etapas. Tú sabes, bateo, picheo y defensa. Si no me fue bien en el bate, entonces allá atrás yo voy a ser mejor. Si no me fue bien allá atrás, en la base yo voy a ser mejor. Pero en algo, en algo tengo que ayudar al equipo a ganar. ¿Qué había en el equipo de ustedes? ¿Qué magia había, Víctor? Porque ustedes clasificaron. O sea, en un momento de la temporada ustedes estaban fuera de pelea. Inclusive se hablaba de que iban a votar al manager. Obviamente un equipo con muchas lesiones y demás. Se cuelan al final. ¿Y qué había en ustedes? ¿Qué a Milwaukee fue viniendo de atrás con los doyes? Con tú el que estuvo ahí, ustedes fue remontando. Bueno, desde el spring training, tú sabes, sabíamos que teníamos el equipo para batallar. Pero como tú acabas de decir, no tuvimos un inicio muy deseado, muchas lesiones. Y bueno, pero el que persevera triunfa, como decimos. La armonía siempre estuvo ahí, pero la llegada de Gerardo Parra fue que nos sacó el animal que llevábamos dentro. Cada uno de nosotros, tú sabes. Es algo que siempre, siempre voy a recordar a Parra por la ayuda que nos dio a nosotros. Siempre estuvo ahí. Incluso todavía está ahí y siempre me escribe. Roble, ¿cómo estás trabajando? Y la llegada de Gerardo Parra fue que nos mantuvo más en familia. O sea, nos unió como en uno. Tú sabes, éramos uno. Y fue algo tan increíble, de verdad. Fue algo tan increíble que estábano era menos de un 1% a ser campeón de la Serie Mundial. Y mira, hoy en día somos, tú sabes, logramos el objetivo que era ser campeones. ¿Quién se inventó el baile cuando daban el honrón? Me pregunto un fanático. El baile, el baile lo teníamos era, en verdad, adentro, en el clubhouse. Tú sabes, cada vez que ganábamos, bailábamos. Entonces, nada, Gerardo Parra sacó eso también para el hogar. Oye, aquí hay que bailar cada vez que la saquemos. Y por ahí se fue. Ok, ok. Víctor, dame un favor. Salúdame a Juan Martínez, que es fanático tuyo y de las águilas. Juan Martínez, muchas gracias por tu apoyo. Se te quiere, que Dios te bendiga. Tuvo de cumpleaños recientemente y ese es mío. Ah, pues feliz cumpleaños, tan vivo, pero seguro. Ah, sí, exacto. Me dice alguien ahí que alguien te habló a ti que era Atlanta que iba a ganar y tú le dijiste que no, que eran ustedes. ¿Fue verdad eso? No, habían tanto equipo. Es que tú sabes, cada quien habla para su equipo. Tú puedes tener el peor equipo, Jan. Si tú puedes tener el peor equipo y tú no vas a decir, no, el mío va a que va a perder. Tú vas a decir que el tuyo es que va a ganar. Pero alguien te dijo, va a ganar Atlanta y tú le dijiste que no. Claro. ¿Normal? Ok, ya entiendo. Ahí me preguntan, ahí me pregunta, me gusta alguien por un entrenador que tú tenías. Déjame ver cuando llegue, en un momento determinado va a llegar. Pero bueno, Víctor. Tú, con las Airas Ibaeñas, háblame de esa experiencia, háblame de qué aprendiste en la pelota invernal, qué te gusta de Santiago de los Caballeros, qué te gusta del equipo de las Airas. Bueno, la pelota invernal fue otro sueño cumplido. Tú sabes. Cuando niño veía esos juegos, que eran emocionantes, y siempre me decían, yo tengo que tallar con Dios, no que tallar un día. Incluso los padernos míos de la escuela eran todos de pelota. De Bonifacio, de Héctor Luna, Mendy López, todos esos jugadores, tú sabes. Y bueno, fue una experiencia muy bonita. Me sentí muy bien, muy cómodo en Santiago. Los fanáticos me recibieron como que si yo fuera a Natal de Santiago. Me sentí muy cómodo, la verdad. Y en cuanto a la pelota invernal, fue un béisbol que me ayudó bastante. O sea, de controlar las emociones. Y es un béisbol que yo les recomiendo a cada jugador, que si puede jugar, por lo menos media temporada, que juegue. O sea, es un béisbol que ayuda mucho. Ok, qué bien. Manny Acta te elogiaba a ti, decía, vean ese muchacho jugado, vean, lo van a ver pronto en grandes ligas. Y resulta que así fue. Las Águilas, ¿cuál era tu equipo en tu infancia? El Liceí. Tú eras Liceí. Ok, perfecto. Entiendo. Y cuando tú viste que te eligieron Las Águilas, ¿cómo manejaste eso? No, porque la verdad, después que yo entré a pelota profesional, me di cuenta que era un negocio. Tú sabes. Que como estaba con los nacionales, podía estar con Kansas City, podía estar con Oakland. O sea, que yo soy un jugador para las 30 organizaciones. Y al igual me lo figuré aquí. ¿Sabes? Podría ser un jugador de los seis equipos. O sea, que con eso no tuve problema. Ok, perfecto. ¿Te gustaría volver a jugar con Las Águilas? ¿Tú crees que eso es posible? Claro, claro que sí. Tú sabes, ahora mismo con esta situación que estamos pasando, hay muchas posibilidades de que si me dan el permiso puede ser que juegue esta temporada. Si yo lo permito. ¿Tú lo pediste el año pasado? El año pasado, como tuve una lesión, 2018, 2018, 2019 fue la temporada que jugué. Sí, tuve una lesión ahí. Y ellos mismos, yo lo pedí, pero ellos mismos de una vez, porque duré cuatro meses, cuatro meses y pico, fuera, tratando de hacer una jugada. Me latimé el codo y ellos entendieron que yo necesitaba jugar. Y no fue mucho problema. Ok, perfecto. Déjeme saludar a Isaac Manuel, que está con el amigo Héctor Torres viendo la transmisión. Y nuestra gente de Villafaro también. Víctor, vamos a hablar del Clásico Mundial ahora. ¿En qué tú estás con el Clásico Mundial? ¿Qué tanto tú sueñas eso? Y en la mente de muchas personas, tú tienes que estar ahí en el Jardín Central. ¿Qué te digo? Es otro sueño que quiero vivir. Así sea como recojebate, así sea como porrita, como sea. Tú sabes, como sea, pero quiero estar ahí, darle apoyo a los muchachos. Yo sé que nada más son nueve que juegan. O sea, y de mi posición solo hay tres. Y en Dominicana tenemos mucho talento. Le doy gracias a Dios que tenemos mucho talento aquí para representar al país. Y ya sea que pueda jugar o no pueda jugar, de donde sea voy a estar apoyando a mi compañero. Tú sabes, me voy a sentir orgulloso de que ellos van a poner a nuestro país en alto. O sea, que tú no tienes exigencia. Tú no tienes exigencia que te lleven. La verdad, la verdad quiero ir. No te voy a mentir. Que no, no. Que hagan lo que yo quieran. No, yo quiero ir, en verdad. Pero como te acabo de decir, tenemos mucho talento, tenemos mucho talento que también hay que darle la oportunidad. Si me dan la oportunidad, claro que sí voy a estar ahí de cabeza a representar a mi país, ¿sabes? Representar ese nombre que pesa mucho. Pero como te dije, no tengo exigencia de que no, que tengo que estar ahí. No. Voy a apoyar a mis muchachos. Estando jugando o estando fuera del equipo voy a estar apoyando a mis muchachos. ¿Y te consideras el mejor jardineo central dominicano ahora mismo? ¿Qué te digo? Me considero ser mejor que yo día a día. O sea, no me considero mejor que nadie, ¿sabes? O sea, como te dije anteriormente, trato de superarme a mí mismo. No trato de enfocarme en nadie. O sea, no trato de enfocarme en nadie, en ser mejor que fulano. Si yo veo algo bueno, concho, voy a hablar con fulano a ver si me enseña esa técnica o quiero ser como fulano. Pero no di que, ah, no, yo soy mejor que fulano. No, no tengo esa mentalidad. Ok, perfecto. Al amigo Luis, ya Víctor habló de Modesto Ulloa y le dio mucho crédito, que lo ayudó bastante. Ya él mencionó ese nombre. Gracias al amigo menor de Sabica, gracias a las damas que están ahí con nosotros en el chat. La gente de Sabica. Sí, está activo, está activo. Conmigo, Esperanza, Villafaro. Un abrazo, amigo. Elie Scalfuller también, que es fijo con los likes nuestros día a día. Y recordando a todos ustedes que tenemos nuestro canal de YouTube ahí con las entrevistas, estas conversaciones que todas van para allá. Jansen Pujols, hay muchísimas para ustedes que las disfruten. Víctor, tu jugador favorito en pelota, ¿tenías un ídolo? Sí, David Ortiz, siempre fue mi ídolo. Ok. David Ortiz, la gente me decía, pero ¿cómo que es David Ortiz? Si no, si ni siquiera juega en la misma posición y tienen el mismo rol. Pero yo entendí que tu jugador favorito no tiene que ser de tu posición. ¿Tú me entiendes? Y bueno, me enfaticé en David Ortiz por cómo él jugaba y cómo él era fuera del terreno. Eso me llamó mucho la atención y siempre le decía a mi mamá que ella tenía un David Ortiz chiquito. Ok. Ah, pues tú eres un seguidor del Big Papi. Me imagino que cuando tú te encontraste con él y en la Serie Mundial te lo gozaste al Big Papi. No, no me lo creía, no me lo creía, en verdad. Y más cuando se me acercó, como que él y yo éramos canchanchanes desde pequeño, por ejemplo. Bueno, ¿sabes? Tuve esa confianza roble, me abrazó y siéntate ahí y ven, pate un consejo y esto. Tú sabes, me sentí muy en familia con el Big Papi. Ok, ok, qué bien. ¿Todo eso quiere decir que tú le dabas seguimiento a David con Boston? ¿No hubiera firmado? Sí. Ok, qué bien, qué bien. Por cierto, hay unas cuantas personas que están ahí que escriben en inglés. Victor, dile algo a tu público de inglés de los nacionales ahí que... en algo. Oh, no, thanks. I'm here for you guys. I just want to say, stay safe. You know, you know what I'm talking about, about coronavirus. And the only way is to stay home. So that's it. Stay home. Ahí está el saludo de Victor para todos ustedes en inglés. Gracias al Big Papi 23, nuestra gente de España, que están ahí. Un abrazo a Zahir, que nos escribe. Pues, Victor, me preguntan sobre el 30-30. ¿Está eso escrito en tu mascota como una meta que tú puedes lograr? Sí, iba con esa mentalidad. O sea, todavía tengo esa mentalidad. Tú sabes, la temporada aún no ha concluido. O sea, no la han cancelado del todo. Y esa era una de mis metas. Esa era una de mis metas, alcanzar el 30-30 este año. ¿Crees que lo puedes lograr? Bueno, es una de mis metas. Claro que sí, tú sabes. Pues, tengo la habilidad, tengo la habilidad. Le doy gracias a Dios que me dio la habilidad. Y claro que sí, nada de imposible. Victor, a veces te pregunto, si te ha pasado o te lo han aconsejado, que el jugador, porque, ok, tú eres fornido, no eres tan alto como bien tú decías. Pero quizá a veces ustedes, cuando sacan varias pelotas, quizá no se enamoran mucho de eso y se olvidan de otras cosas. ¿No te ha pasado? Y quizá alguien te dice, oye, espérate, como se dice la expresión, que los jorrones salen solos. No sé si me entiendes lo que te quiero preguntar. Sí, sí. La verdad, conmigo no ha habido ese problema, Jance. Tú sabes, yo siempre, desde que entré en pelota profesional, sabía cuál era mi rol. Bueno, mucho antes, porque por eso trabajé mi pierna bastante. Yo sabía cuál era mi rol, incluso en liga menores me peleaban mucho porque tengo fuerza. Tengo fuerza, tú sabes, puedo conectar la bola con mucha fuerza. Pero me gustaba tocar bastante. Bueno, aún todavía me gusta tocar. Y los irincos y coordinadores me decían, oye, tú tienes que batear. Yo de que tenía un detrás, el segundo intento era tratar de tocar. O sea, y me decían, oye, y si tú fallas, ya tú tienes detrás. Y digo, no, es que no importa. Yo todavía sigo siendo un bateador peligroso, le decía. Ok. O sea, que contigo es lo contrario. Contigo es lo contrario. Hasta dicen que hagas más swing. Sí, nunca tuve ese problema. Dice, oye, dale. Hay veces que uno, tú sabes, uno se... Porque es mecánica. Tú sabes que el béisbol en pelota es mecánica. Hay veces que uno se pone un poquito por abajo. Pero no es que tratando de buscar el honrón ni nada de eso. Sí. No, Víctor me entendió. Porque a veces le he jugado, ay, vive el honrón. Y como que en buen dominicano le coge el gusto a eso. Pero eso no es todo lo día que se ve. No, y que no es mi rol. Tú sabes, ya si estamos hablando de Fran Mil Reyes, que es un bateador de poder, Nelson Cruz. Si ellos le cogen amor, si ellos le... Soto, Juan Soto. Son bateadores de poderes que si le cogen el amor, a ellos le luce, pero yo un alita corte. Sí, pero tú vas a buscar el 30-30, que alita corte. Sí, pero buscándolo no lo logro. Yo sé que buscándolo no lo logro. Es mi rol si lo puedo lograr. Buscándolo con conciencia y que no le haga daño a tu equipo ni a ti tampoco. Así mismo. Claro, porque tú tienes que estar consciente que, por más mente individuales que tú quieras, tú tienes que pensar en el big picture. No, claro, claro. Claro, el equipo, porque imagínate. No vale nada que yo decí en horror ni el equipo no entra a la buena temporada. Exacto. No sirvió de nada. Exactamente. ¿Otros jugadores que tú admiras en Grandes Ligas? Pueden ser contemporáneos, pueden ser más veteranos, pueden ser dominicanos, pueden ser latinos. ¿Pueden ser gringos también? Sí, claro. Bueno, Mike Trout. Robinson Cano, como la facilidad, como el juega, tú sabes cómo el juega, el juega Mike Trout, tú sabes, puede hacer de todo en el terreno. Ahora mismo me enfoco mucho en Soto, Juan Soto, la pancorte de edad, como él domina el escenario, tú sabes. Sí, número de jugadores. Bueno, tuve combatiendo con, no sé si el público lo sabía, tuve combatiendo con Lorenzo Cain, que fue, aparte de Tarly Marte, el segundo jugador, o sea, del centro fiel que siempre me he enfocado en él. Y bueno, tú sabes, combatiendo con él, con el guante de oro, para mí fue más que un orgullo. Ok, perfecto. Un abrazo al colega Silfredo Melo desde Aswa, que está ahí con nosotros, y a Arvin González también, que cubre a Washington allá en Estados Unidos. Está en la fuente directa. De los dominicanos jóvenes, yo te digo, dime algo de Tati, por ejemplo. Tati Jr. Oh, Tati Jr. Impresionante. Sabes. Es algo que, es un jugador que, que tú vas al estadio, y tú sabes que él va a hacer algo, para ayudar al equipo a ganar el juego. Nunca va a estar, no te va a tener, es un jugador que nunca te va a tener aburrido. Porque tú sabes, ver pelota, una persona, aún siendo fanático, yo digo, qué aburrido ver un juego de pelota. ¿Tú me entiendes? Y yo sé que con Fernando Tati, esa no es la situación. Cuando tú vas a ver a Fernando Tati Jr., es algo que tú siempre vas a estar ahí en el juego, porque tú sabes que él va a hacer algo. Siempre te va a mantener en el juego. Ok. Un abrazo, Eric Félix Mancebo. Dime de Roma Lacuña Jr. Otro chamaco impresionante, ¿sabes? Con la facilidad, como él domina el escenario. Son jugadores que, el mismo Vlad y Jr., son jugadores que nada, nada más le pido a Dios que lo mantenga saludable, para que sigan haciendo su hazaña. Tú me entiendes, que me siento muy orgulloso de ellos. Y, como te dije, a Dios que lo siga bendiciendo en salud, y que, empezando que ellos están. O sea, ellos no han hecho ni el 2% de lo que van a hacer en béisbol. Está bien, qué bien. Dime de Wilmer Defoe. Wilmer Defoe, tremendo compañero, tremendo compañero. Tú sabes, tiene su forma de que, un poquito más recogido, pero, tremendo muchacho. Ok, qué bien, qué bien. ¿Qué tú entiendes que te falta a ti por mejorar, Víctor? Todo. ¿Sabes? Soy un jugador que no me conformo con lo que hago. Como te dije, trato de superarme a diario. ¿Sabes? Diario salgo a trabajar mi swing, salgo a trabajar mi defensa, salgo a trabajar mi técnica para correr la base. Para mí, tengo que trabajar, tengo que mejorar en todo. Qué bien. Gracias a Wilmer desde Nueva York, gracias a Andy Pérez. Andy, ya Víctor dijo la edad que tiene, lo dijo temprano, tranquilo. 22, 22, Andy, 22. 22 años. Al amigo Frank, él le habló del bono también, 225 mil dólares, ¿verdad? Sí. Fue el bono cuando él firmó. ¿Qué hicieron con ese dinero, Víctor, por cierto? Bueno, con el porciento que me quedó, yo compré un carrito, compré un Toyota Corolla 2004, y el reto se lo di a mi mamá, digo, mami, tengas eso para que compre su casa. Ok. Sí. Qué bien. Un abrazo a nuestra gente de Zaragoza. Déjame ver, ahí hay una, ahí está Dios en el día de Villafaro. Nos dice Arlín, C221, que vivía detrás de tu casa en la capital. Bueno, mucha gente que está aquí ahora, en conexión. Por cierto, Víctor, cuando te vemos a ti ahora, ¿verdad? Y caramba, celebraste una serie mundial, se te reconoce como parte de los mejores jardineros centrales que hay, o de los mejores jardineros que hay en el negocio, en fin, todo eso. Pero hay un mensaje de un muchacho que viene de un sector, de un joven de raíces humildes, que aún cuando en principio no creían en él, o muchas academias no querían ver los ligas, él no dejó de trabajar hasta lograr sus sueños. Pero lo grande es que tú hoy día dices que tienes que trabajar en todo. O sea, tú no te sientes realizado, a pesar de que para muchas personas tienes el talento para mantenerte en grandes ligas. Entonces, ¿de dónde viene eso? Y esa reflexión tuya, el por qué manifestarte, manejarte así. ¿Qué te digo? Apenas jugué mi primera temporada, mi primera temporada completa en grandes ligas, ¿sabes? Quiero ser un jugador como Fernando Roni, 17 años en la liga. Y sé que si me enfoco, un ejemplo, si ya me conformo con lo que hago, ah no, me puedo robar 30 bases, puedo dar, puedo dar 20 jorrones, yo sé que si me enfoco ahí, voy a ir disminuyendo, ¿sabes? Mientras más tú aspiras, mejor te vas. Es lo que, es lo que yo digo. Si tú aspiras, un ejemplo, si tú aspiras a 20 jorrones, tú sabes que vienen y te van a dar, tú vas a dar 15 y así. Y siempre he tenido esa mentalidad de ser superior a lo que quiero. Perfecto. Ya entiendo. Qué bien, qué bien. Víctor, lanzador más difícil para ti en grandes ligas. Que yo he enfrentado hasta ahora, Jory familia. Oh. Me tiene loco. Me tiene loco familia. Ok. Tú le abres los brazos, mi hijo, pero déjame a Don Gil. Pero a ver, por Dios, pero suéltame. Sí, Jory familia, tremendo relevita, ¿sabes? Nasty. Ok. ¿Y cómo te va con De Grom? Con De Grom, ¿qué te digo? Un caballete, un caballete, Sayon, y todo eso, pero, piche más difícil, más difícil para mí hasta ahora, ha sido Jory familia. ¿Tú le has dado un honrón a De Grom? ¿Tú le has dado un honrón a De Grom? ¿A De Grom? No. Sí. No. ¿Pero le ha bateado bien? A De Grom le, sí, yo le he dado, yo le he dado para elegir, me ha dado mis ponches, me ha sacado, me ha dominado también, tú sabes. ¿A cuál caballo que tú le has dado un honrón? Caballo, caballo. Síndelgán. Sí, ahora sí, yo sabía que era uno de los metros, que tú le has dado un planazo. Sí, síndelgán. Ok, entiendo, yo sabía que había uno de los metros. Sí. ¿Y así como familia, no hay otro? Parte de familia. Sí, 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 yo hay mucho piche nasty, pero, tú sabes, incómodo así que tú digas, guau, ¿y cómo que le voy a dar? Déjame. Es así, familia. Ahora familia, así que yo digo, guau, no, no, familia me lo ponen a abrir y me enfermo ese día, digo, no, estoy malo. Ok, ok. Víctor, ¿tú trabajas mucho en tu bateo? Sí, sí, trabajo en todo, como te digo, en la, en la, en la anterior temporada, temporada muerta, trabajé mucho con Fernando Tati, padre, ¿sabes? Me ayudó, me ayudó bastante, me ayudó bastante, me dio alguna técnica, me dio algunos consejos, y estuvimos trabajando en esa temporada, en esa, en esa off-season, muy bien. ¿Aquí en Dominicana trabajaron? En Dominicana, sí, en San Pedro. Ok, ¿y tú ibas allá? Sí, yo iba tres veces a la semana. Oh, con el padre de Tati, ok, ya, pues hay un vínculo ahí entre ustedes, entonces. Sí. Ok, perfecto. Dice el amigo MLB Agent, dice él que, que Silnegar es hijo tuyo. Rafa, Rafa, de la tuya. El amigo Rafa, que nos conocemos de atrás. Bueno, Víctor, gracias hermano por este tiempo con nosotros, un abrazo al amigo Víctor Cacao que está ahí, tocayo tuyo, la gente de Palen que te mandan un saludo, Eriac Cafujer, cuando yo digo un planazo, un honrón, que le da duro. Sí. Andy Pérez, dice que su hijo de él, siempre le habla al hijo de ti, Víctor, Andy Pérez, nuestra gente de Santiago se han volcado contigo, ya Víctor dijo que le encantó jugar, jugar con las águilas, que aprendió mucho, y que si por él es, él hubiese jugado, después que estuvo aquí. Díselo tú mismo, Víctor, de nuevo. No, si por mí fuera, ustedes saben, para una picada guilucha, que uno no se gobierna, si por mí fuera, porque, en mi sangre lo que corre es pelota, yo, mientras haya pelota, quiero jugar, pero uno no se gobierna, uno tiene, tú sabes que está por debajo de, de las órdenes de los equipos. Ok, Noel Durandes de Seattle, está ahí con nosotros, otra gente, dices, doctor Alex, que Salivita te manda saludos. Ese tío, ese tío de Soto. Ah, bueno, están apareciendo, están apareciendo, están apareciendo. ¿A Drubar y tú son cercanos, Víctor, Cabrera? ¿Cercano en qué sentido? O sea, ¿se llevan bien? Tremendo caballete también, sí. Siempre, siempre nos apoya a nosotros, cuando hacemos la cosita, cosa mala, sí que él ve, porque es un veterano de la liga, ya se nos acerque, nos dice, hazlo de esta manera, nunca, o sea, es algo que, en el beibol yo estoy viviendo hoy en día, como que, como no lo que contaban, porque contaban antes que los caballos eran, muchachos, que por ahí no me pueden ir a caminar, hoy en día es algo, es algo diferente con los caballos, tú sabes, he tenido mucho, muy buena relación con Cabrera, con Aníbal Sánchez, como te dije, y son personas que siempre tratan de ayudarte, nunca quieren que tú, que tú, que tú, que tú vayas para abajo. O sea, que ningún caballo te ha echado boche a ti, así que tú te lo recuerdes, no se te olvide. Hasta ahora no. Ok. Dime ya finalmente, una anécdota de algo que a ti nunca se te va a olvidar en Grandes Ligas. Algo que nunca se me va a olvidar en Grandes Ligas. Algo que te pasó, algo que tú hiciste, un momento, lo que fuere. Bueno, ser campeón, tú sabes, es la, es la mayor meta que hay en béisbol, tú sabes, ganar una serie mundial. Y bueno, gracias a Dios tuve la bendición, temprana edad, a corta temporada, de, de lograrlo, y algo que siempre voy a tener, en mente, le voy a contar a mis hijos, ya cuando esté viejito, y, bueno, eso está ahí en la historia, tú sabes, ser campeón es algo que nunca voy a olvidar. Ok, mira, el entrenador se llama el Busi, me dicen, ¿tú lo conoces? El Busi, sí, el instructor de infile ahí, en la Academia de Franklin. Ah, bueno, ahí está, Busi. Mira, perdóname, Víctor, saludame a Manifit, que está ahí, ansioso por un saludo tuyo. Ey, el Mani, es mío, es mío, ya, ese chamaquito que me ayuda a mí, a ponerme roca, sí, es mío, es mío, Manifit. Un abrazo a Huáscar, un abrazo bueno a Carla Sánchez, hay una joven ahí que se llama Queen DC, que te dice, no, se llama Queen, y se te extrañamos en DC, escribió, escribió ella ahí. Bueno, lo extrañan a Víctor sin duda. Víctor, un abrazo hermano, bendiciones. ¿Tú te enfrentas mucho a Luis Castillo? A Luis Castillo no, la serie que tuvimos contra Cincinnati, ninguna de las dos pude enfrentarlo. Ok, ahí está la respuesta. Está bueno, pues Víctor, un mensaje finalmente, si lo puedes compartir con las personas que están ahí, como siempre les pido, de que un consejo que tú lo puedes dar, tú que eres un joven que ha estado triunfado, y yo en lo personal te felicito, porque tú tienes la cabeza bien, vamos a hablar de los pies sobre la tierra, tú estás claro, de que no es que tú tengas del día, que hay que mantenerse, y lo mejor para eso es no creerse la película. Así mismo es. Bueno, a los jóvenes que están subiendo hoy en día, que le pasó como a mí, que el que persevera triunfa, que no dejen que nadie le dañe su sueño, que sigan hacia adelante, y que cuando consigan el éxito, se recuerden de dónde vienen. Qué bien. Bueno, pues gracias Víctor, bendiciones hermano, estamos a las órdenes, me imagino que te mantiene haciendo tu rutina, ¿verdad? En tu casa ahí para mantenerte. Sí, tengo un gimnasio aquí en la casa, habilité un salón ahí, gimnasio tengo, y tengo una mallita por ahí, que me mantengo haciendo unos suines, suelto el brazo con la malla. Bueno, mantenemos haciendo algo, y trabajo con Capellán por videollamada también, trabajamos, trabajamos el físico. Sí. Está bien, está bien, está bien. Mira, Arnaldo de ese coro, no me lo dejé fuera. Arnaldo, sí, trabajamos en Capellán. Sí, Arnaldo duro. Muy duro. Está bien, pues bendiciones mi hermano, pásala bien, un placer haberte entrevistado por primera vez, y nos seguimos viendo. El placer es mío, Jan, se pasen buena noche, gracias a todos. Muchas gracias, gracias, bendiciones. Bendiciones.